Ya el tiempo se nos agota y yo quisiera despedir este espacio del día de hoy de prevención y acción contándoles que hoy 22 de mayo es el día mundial de la biodiversidad. Nuestro país es uno de los países más biodiversos del planeta, tenemos uno de los territorios con más biodiversidad por kilómetro cuadrado. En este contexto de la pandemia, la madre tierra también nos ha hablado y nos obliga a ser cada vez más conscientes de nuestra responsabilidad para proteger todo el patrimonio ambiental. Y por eso, en este día tan especial, quiero también decirles que el próximo 5 de junio estaremos celebrando ese día mundial del medio ambiente con la participación de muchísimos líderes de todo el mundo, con sus testimonios, porque el COVID-19 nos ha obligado a tener cada vez más conciencia, una conciencia que debemos tener siempre, todos los días, que sabemos hoy más que nunca lo valioso que es nuestra naturaleza. Por eso, el mensaje de Colombia para el mundo es que en esta tierra de biodiversidad, la conciencia y la protección de ese patrimonio natural está en el corazón de todo un país. Y despedimos Prevención y Acción con este video que nos lleva en el corazón a pensar siempre en cómo proteger esa biodiversidad que es el patrimonio más grande que tiene nuestro país. Buenas noches y estaremos este fin de semana en Facebook Live contestando las preguntas de los ciudadanos. ¡Que Dios los bendiga! Entre el exuberante verde de sus montañas y páramos, el azul de sus mares y la abundancia de sus aguas, viven más de 62 mil especies registradas en 91 ecosistemas, con costas sobre dos océanos, potencia mundial en diversidad de especies de reptiles y anfibios, dueña de más de 980 áreas protegidas. En aguas del Caribe colombiano habitan más de 1.300 especies. Ningún otro lugar del mundo tiene más variedad de aves. Cuarto lugar en el planeta con mayor diversidad de mamíferos. Naturaleza vibrante. Riqueza natural. Paisajes alucinantes. Páramos y bosques. Colombia, sede de la biodiversidad. Paisajes alucinantes. Paisajes alucinantes. Gracias por ver el video.